hola qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en eco show aquí trayéndote otra vídeo reacción del gran maravilloso dimash en esta ocasión voy a hacer la reacción de esta canción llamada streaming lo que así se pronuncia no recuerda por favor suscribirte a este canal activa la campanita de notificaciones y deja un buen like para que mi canal siga creciendo porque mi sueño mi meta es llegar a los 100.000 suscriptores y tener esa plaquita youtube por ahí atrás ya tú chau también quiero decirle a todas las personas que he subido tres vídeos reacciones pero esas vídeos reaccionando con copyright a pesar de que tienen copyright te pueden aparecer anuncios 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 van directamente al dueño de la canción te voy a dejar por aquí abajo por si deseas apoyarme con esas vídeos reacciones sin más que decir vamos allá y más la canción de una vez me suena pop o sea estilo pop qué bonito falsete bárbaro me encanta me encanta esta canción señor una canción como muy muy juvenil como dije al principio como muy pop me me encanta porque es muy diferente a lo que yo lo he escuchado cantando me encanta la canción wow álvaro hermoso yo he dicho muchas veces creo que a mí me encanta la forma de vestir de dimas y siempre como elogiado la manera de que los artistas del país de dimas visten porque el outfit es súper bonito aquí vemos a dimas luciéndose como siempre con eso melisma eso falseto esa manera de agarrar una canción y desglosarla a su manera me encanta este artista es muy versátil tiene una versatilidad única como decimos nosotros los urbanos es duro duro el chamaco y y guau me y bonito eso ahí vamos a darle hacia atrás me gusta esa esa ternura y ok no lo hizo con la nariz lo hizo con la voz me gusta eso me encantó álvaro álvaro sacó la bola se fue lejos ahí muy bonito vamos a darle otra vez hacia atrás ese ese ahí me encantó álvaro qué bonito mi gente qué lindo qué hermoso los conciertos de este gran artista son espectaculares por ejemplo si yo fuera un concierto de dimas no aplaudiera ni nada porque estuviera así miren seco mirándolo así me pongo yo cuando me gusta un artista que miro todo lo que hace y me quedo así como que embelezado frisado i i i i i i hay que devolver eso también señores está muy chulo bárbaro bárbaro usted mismo conmigo dígalo por favor bárbaro quiero que me escriban en los comentarios me dejen un comentario y me pongan bárbaro a yo saber que dimas es un bárbaro wow guau 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 miren qué chulería acaba de hacer este bro aquí miren 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 yo llevo yo llevo el tiempo con los dedos señores sube baja se mete por aquí se mete por allá señores muy duro de verdad que sí espectacular y wow no tengo que devolver eso bárbaro impresionante señores recontra impresionante bárbaro dimas no hay ni una que dimas no te sorprenda al final de un tema increíble y qué bonita esta canción que refrescante esta canción por lo menos para mis oídos porque es una canción muy diferente a la que yo he escuchado de él tiene tiene un ritmo pop por contemporáneo esa mezcla que le da con eso melisma y todo eso es increíble me encantó la canción me encantó esa va para mi play sin y saben yo tengo un play silly mi celular de dimas increíble mi gente bueno mi gente si te gustó esta vida reacción te pido por favor que te suscribas a este canal activa la campanita de notificaciones para que así que lleguen mis vídeos y los vea primero que todo el mundo deja un buen like también para porque eso hace que mi vídeo los recomiendes a youtube y déjame un comentario positivo comentario sincero de lo que tú opinas y nada mi gente por ver mis vídeos bendiciones para cada país que me ve ya tú chave esto es dash en el co show